permitido recomendarles en el tramo de esta columna que muchos de ustedes seguramente han visto pero que vale la pena tener en cuenta. Es una película de 30 minutos en la que cuentan cómo esa ciudad se recuperó porque la muy buena noticia es que Gullham salió de todo aquello terrible que tuvo que afrontar. El comienzo de la película es también nuestro comienzo, el mantener la esperanza en medio de tantas preguntas como las que nos hacemos. ¿Cuándo se termina esto? Sí, es natural que nos preguntemos, pero cuánto tenemos que hacer todavía para poder salir de este atolladero en el que se encuentra la Argentina por culpa de la pandemia. Vean estos 20 segundos del arranque de la película un poco para entusiasmarlos también. La esperanza, desde el primer día, tenían los elementos pero tenían además un gran sentido de la organización. Ese que sin ser China hemos demostrado nosotros, porque no puede negarse que el comportamiento de ustedes en general de toda la población ha sido extraordinario. El reconocimiento que el Poder Ejecutivo ha tenido para el pueblo argentino es merecido porque nos hemos portado muy bien, de acuerdo además a características que bien conocemos de nosotros. Por lo tanto, vale la pena mantener la esperanza, pero recordarnos a cada momento algo que la película muestra de una manera crucial. Esta que se llama Bloqueo, dos puntos, Gulhan, la historia de un mes, exactamente el primer mes. Vean ustedes como ellos trabajaron sobre el aislamiento, eso que nos están pidiendo a nosotros permanentemente y que estamos cumpliendo. Esto se ha convertido en una rutina diaria para los trabajadores comunitarios de Ulhan durante el brote. Y para mantener el virus alejado de la población sana, la ciudad ha fortalecido sus medidas de aislamiento. Todos tienen la orden de quedarse en casa hasta nuevo aviso. Solo residentes con emergencias médicas o aquellos con trabajos relacionados con la lucha contra la epidemia tienen permitido salir. Los alimentos se compran en internet, se dejan en las entradas y se recogen más tarde para evitar el contacto. Así lo hicieron. La película es ejemplar en ese sentido y así tenemos que hacerlo nosotros. Mantener firme la esperanza, vamos a salir de esto. Pero vamos a salir si trabajamos todos juntos, entonces eso es evidente. Hay quienes ponen piedras en el camino, están los medios de comunicación con su cultivo permanente de la infamia, hay sectores de la oposición que dan vergüenza y que ahora se han replegado un poco justamente porque esa vergüenza ajena que provocaban les estalló en la cara. Nos pasan muchas cosas negativas, pero también está el opositivo. También está esa esperanza que todos estamos teniendo, como los chinos, como la gente de Wuhan que creyó desde el primer momento en sus autoridades y en las medidas que tenían que tomar y apostó a que el aislamiento era la única vacuna. Ahora vamos a ir a China. Aerolíneas Argentinas, de las que se va a escribir una historia muy especial en este periodo, va a viajar el miércoles. 52 horas de viaje para, haciendo una escala en Oakland, llegar a China y allí cargar con esto que quiero mostrarles, en su momento fue para España. Y bien que ha ayudado en España, como ya sabemos. No se apuren con la plata o la vida, porque lo que quiero mostrar es cómo el cargamento que va a buscar Aerolíneas Argentinas en su momento fue a España. Ahí estaba el avión de Iberia, en este caso, como estará el de Aerolíneas Argentinas. Pero no importa, vamos a volar hacia otro lugar. Aquí está. Ese es el cargamento. Está la experiencia que vivieron los españoles y que ahora, gracias a Aerolíneas Argentinas, vamos a vivir también nosotros. Y vendrán 100.000 kits de detección temprana, vendrán termómetros digitales, barbijos para sanidad, guantes, 50.000 trajes de bioseguridad, eso que parecían trajes espaciales y que veíamos en la película de Gulhan. Así va a repletarse la capacidad de un avión de Aerolíneas Argentinas para que a la esperanza y al sacrificio que todos estamos haciendo le pongamos también todo lo que hace falta. La Argentina ha hecho mucho. Sus científicos, sus trabajadores, sus fábricas, la de respiradores, por ejemplo, en Córdoba, que están resultando ejemplares, han realizado un aporte del que cuando nos apartemos de todo esto y podamos mirar con más tranquilidad ya afuera de la escena, nos provocará muchísimo orgullo. Pero también es necesaria esa cooperación. Cooperación que se tiene que dar también en cada uno de los hombres que están en el gobierno. Ayudándonos a pensar, trabajando como estadistas y no como personas que van para un lado o para otro, como les ha tocado a Bolsonaro, a Johnson, a Trump y a tantos otros en el mundo. Se ha trabajado con mucha coherencia en nombre de este postulado que bien ha manifestado Axel Kicillof. Es falso que haya que elegir entre salud y economía, porque si hoy tuviéramos esa situación de tantos muertos en Argentina, la economía estaría totalmente trabada. No es que andaría igual, que teníamos que elegir entre cuarentena o economía. La economía se ve dañada a nivel mundial y a nivel nacional por el coronavirus. Si nos hubiera agarrado ese desastre, más con las condiciones que teníamos en la provincia de Buenos Aires a diciembre del año pasado, incluso a febrero, el pánico y las situaciones hubieran llevado a una condición económica, yo creo que muy parecida. Así que no había que elegirlo. Lo que había que hacer era salvar vidas y cuidar la salud o no hacerlo, pero la economía se iba a dañar tremendamente de todas formas. La oposición que plantean los sectores opositores encabezados por los medios es sutil en algunos casos. En otros se torna torpe, bárbara, como podría ser algún dicho de Patricia Bullrich. Pero en líneas generales lo que está es flotando la idea de cuando volvemos a replantearnos los temas de la economía. Bueno, antes está la vida o no. Preguntémonos a cada uno de nosotros. Está en su casa, mira alrededor, su papá, su mamá, su hermano, su mujer, su hijo. Todos podemos estar en riesgo, no solamente las personas de edad. Y piense qué es mejor, cuánto vale, cuánto cotiza una vida, la vida de nuestros seres queridos. Y en consecuencia, cómo podría uno estar confrontando con esto. Está bien lo que dijo Alberto Fernández en alguno de los reportajes de ayer, que es preferible aceptar, aunque sea un horror, 10% más de pobres, si esto impide tener 100.000 muertos. No, yo no dudé nunca, nunca. Porque yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, entonces, ¿cuánto hemos evitado hasta este momento? Hay números que se pueden hacer. Son aproximados, pero entre 1.000 y 2.000 vidas, seguramente ya salvó la Argentina. Y esto es de un enorme valor. Cuando vemos, hoy quizás dolorosamente se pase los 100 muertos, estamos en 98. Ese número, frente a los muertos de otros países, es muy pero muy bajo. Cuando hablamos de la cantidad de infectados y pensamos que hay países con menos de la mitad de la población de la Argentina, que tienen cuatro veces o tres veces por lo menos, como Chile, lo que es la cantidad de contaminados de la Argentina, no podemos menos que decir, estamos bien, vamos de la mejor manera posible, dentro de esto aterrador de este enemigo invisible, al que no sabemos cómo cerrarle la puerta, porque no sabemos todavía qué puerta hay. Entonces, vale la pena decir que por ahí nos hemos evitado tener hoy ya 45.000 infectados y más de 1.000 muertos. Irene Montero es una ministra española destacada, de las importantes, y ha entregado un elogio a todo lo que se ve que se hace en la Argentina. Eso que cuesta tanto aquí, donde si no le inventan algo, hasta el propio Tinelli, que es como de la casa, atacan por cualquier lado, con cualquier argumento, qué sé yo, el server patrullaje. Todo le sirve para deteriorar en este momento, impiadosamente, lo que es el trabajo del gobierno y de la gente que está acompañando al gobierno. Bien sabemos que hay quienes están lo suficientemente locos, idiotizados justamente por esos medios, como para estar en contra de cualquier cosa que se haga. Desde el exterior han pronunciado frases que son muy elocuentes, muy claras y muy merecidas sobre lo que se hace en la Argentina. La especulación y la economía se enfrentan a la vida. Eso es algo que está quedando de manifiesto, que no es una buena forma de organización social ni de organización económica. La economía no es una cosa de expertos que nada tienen que ver ni con la política ni con la democracia. La economía es una forma de organización de recursos finitos para satisfacer las necesidades de todos y de todas. Y tiene que estar al servicio de la vida. Estar es al servicio de la vida, que todos y todas podamos vivir con derechos garantizados. Y como nos demuestra el ejemplo de Argentina, por supuesto que sí se pueden construir esas alternativas y esas formas de organización social que no dejen a nadie atrás, que cuando llega un momento difícil ven a un gobierno valiente poniéndose del lado de la gente. Pero aquí, mientras tanto, estamos ocupados en una valija de Tinelli. Los títulos, más la respuesta de Tinelli, han determinado que hoy se hablase casi permanentemente de eso. Una valija que según el dueño del avión, la empresa que llevó, perfectamente estaba autorizada para ir y que generó un lío político porque Tinelli, desde que integró el grupo que va a luchar contra el hambre, ha sido mirado torbamente por parte de los medios de comunicación y los sectores de derecha de la política. Entonces, no les ha importado y seguramente lo que a Tinelli mortifica, lo que Tinelli sabe, es que detrás de esto está Mañeto, porque ir contra Tinelli no se va, sino se tiene directamente la veña del que manda. Y este acoso que está padeciendo desde hace un tiempo, por distintos motivos, primero fue porque eligió ir a pasar la cuarentena en otro lugar. La cuarentena se vive donde uno quiere y puede. La cuarentena no es obligatorio que sea en un domicilio, sobre todo para quienes pueden tener más de un domicilio. Eso se vio desde el primer momento, pero lo atacaron de todas las maneras, incluso los colegas que siempre tienen algún pase de factura, que tiene que ver con las envidias, con las frustraciones, etc. Tinelli. Pero fundamentalmente con el grupo Clarín, que ahí empezó a plantear una cosa verdaderamente llamativa. En algún momento Tinelli habrá pensado, empieza pronto el bailando, lo tengo que hacer en Canal 13, ¿por qué me están pegando? ¿Van a pelearse conmigo? ¿Se quieren pelear? ¿Quieren romper el contrato? ¿Que salte por los aires? Ya han mentido sobre Tinelli desde Clarín. En mi libro, Mentime que me gusta, está una de las anécdotas cuando uno de los mayores operadores, el más importante de Mañeto, atacaba a Tinelli diciendo que tenía, y era mentira, pozos de petróleo en sociedad con Cristóbal López. Esa era una de las etapas en las que se articuló una persecución brutal respecto a Tinelli. Ahora esta. En aquella ocasión Tinelli estaba por irse a otro canal. Probablemente se habrá dado cuenta lo que significa saber que ese grupo lo va a convertir en un referente de los ataques sistemáticos. Y en ese caso, algo falló de la voluntad de Tinelli que se iba a ir a Canal 11, si mal no recuerdo, y decidió quedarse, acaso para preservarse, en Canal 13. Ahora la situación se le hizo insostenible, porque cada día ha recibido un ataque. No solo se preguntó por qué, sino que salió a confrontar con Clarín, con sus mentiras, con sus persecuciones, y con eso que a Tinelli finalmente les sale barato, porque por ahí se hablan por teléfono los capos como él y como Mañeto, y termina mañana esta historia. Por ahí no. Pero a otros les ha costado cárcel. A otros les ha costado estar enfermos dentro de la cárcel. Y que no los deje salir justamente este poder atosigador que tenemos que confrontar cada día. Escúchelo a Tinelli. Yo veo un hostigamiento sistemático, fundamentalmente del diario Clarín, que me sorprende, que es el diario donde yo trabajo a través de Canal 13. Me ha tratado dos veces en dos editoriales de pilotudo, con una falta de respeto absoluto. Todo este ataque sistemático siempre del mismo medio, siempre del mismo medio, con mentiras. Nunca violé la cuarentena. Yo no entiendo por qué la hazaña permanentemente el mismo medio. Es el mismo medio el que vuelve a través de instalar una noticia. Me parece muy injusto todo esto. Si uno pusiera a hablar de las denuncias que tiene Clarín en su contra, creo que no terminaría el día. Permanentemente insisten con algo. Curiosamente siempre el mismo medio el que recoge estas cosas, el grupo Clarín. El primero que habló de violar la cuarentena fue el grupo Clarín. Lo puso en sus páginas. Y después Alejandro. Por este en cosas. Me trató dos veces de pelotudo. Entonces no se llega a entender muy bien por qué todo el tiempo la mentira y siempre en el mismo lado. Sí, por algo será, efectivamente se está diciendo Marcelo Tinelli. Vamos a volver a él. Pero también hay que hacer un pequeño alto en alguna de las cosas que dijo Tinelli. Habla de la hazaña. Sí, es bueno, es bueno recordar a Tinelli y a quien corresponda que esta es la característica del grupo. Se la van a seguir siempre. Y si se llega a ir de Canal 13, que se olvide de vivir tranquilo un solo día de su vida. Cada vez que el diario pase por debajo de la puerta de su hogar sería lo mismo que pasar a una yarará. Igual sería más fácil recoger una víbora que tomar el diario Clarín cuando el diario Clarín se empecina contra una persona. El mandato de Mañeto es evidente y es total descalificador porque lo han presentado como una persona insensible que va a hacer la cuarentena en otro sitio como si alguien no tuviese derecho. Yo mismo en algún momento me pregunté aquí o allá porque no sabía en los tiempos de la cuarentena dónde lo podía hacer, dónde me quedaba más cómodo, dónde me quedaba mejor. Hay derecho a esto. Y lo hizo además en tiempo previo a la dilucidación de la cuarentena. En consecuencia, hay ensañamiento, hay saña de parte del grupo. Y también Tinelli dice algo muy importante. Clarín miente. Si yo me pongo a hablar de Clarín, dice, tengo para todo el día. No, se equivoca Marcelo Tinelli. Calcula mal. Tiene para hablar meses de Clarín. Si se pone a hablar de la historia, de las mentiras, de las persecuciones, de lo que ha hecho con la gente, metiendo la presa, sacándole las ganas de vivir, porque lo único que esta mafia todavía no hizo es matar, porque le saca las ganas de vivir, que es mucho más eficaz. ¿Para qué quiere la vida el que está preso por culpa de Mañeto? ¿Para qué la quería? Se lo deben haber preguntado mil veces. Aquellos que han padecido permanentemente, desde hace años, el ataque impiadoso, inclemente, sin tregua, que Clarín le ofrece a sus víctimas. Entonces, si se nos ponemos a hablar de Clarín, efectivamente, Marcelo Tinelli, tenemos para tanto tiempo, nos podemos remontar, nada más, a los tiempos saciagos de la dictadura y cómo consiguieron papel prensa. Pero de ahí en más, hay capítulos enteros, libros que en algún momento me voy a ocupar de enviarle para que vea que esta historia que ahora le toca padecer a él por segunda o por tercera vez en su vida, es algo que otras personas tienen que sobrellevar en cada jornada cuando se preguntan qué zócalo va a poner TN, qué título de primera página va a poner Clarín, cuál va a ser la manera de atacar, al fin de cuentas, es barato que lo estén condenando y atacando por una valija cuando a otras personas las acusaron frente a toda la opinión pública de tener 60 millones de dólares en una isla en el Caribe. Y era mentira, y era mentira todo lo que se ha dicho en materia de confrontación, pero cada una de las situaciones que crearon contra sus enemigos, todo ha sido mentira, siempre mentira. Por eso Clarín miente, es una realidad. Dicha por Tinelli, naturalmente, para quienes sabemos que llevamos 30 años luchando contra este poder de tsunami que todo se lo devora y que todo se lo roba, finalmente vienen bien. Esto me pasó ya una vez en el 2006. También era un ataque permanente y sistemático del grupo Clarín. Entonces sí, hoy yo voy a decir el titular para mí es Clarín miente. Clarín miente, sí, hoy lo pongo yo. No me gusta, sobre todo, porque viene siempre al mismo lado. Estoy como decepcionado. Es como raro todo este tema. Y siempre sale al mismo lugar. Sale todo al mismo lugar. Las denuncias, irregularidades, el pelotudo, la violación de la cuarentena. Ya no sé qué más van a decir. Hoy me preguntaba un amigo importante, me decía, Sí, no querrán que no estés más en el canal. ¿Qué es eso? No sé. La verdad que lo desconozco. Realmente no, 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 no. Por ahí puede ser. Me sorprende que el multiplio todo el tiempo me viene, pero es como un ataque sistemático. Por ahí me quieren decir algo y será bueno que me diga más fácil, che, mirá, flaco. O sea, no queremos que empiece. No queremos que trabajes más con nosotros. Por lo menos a Tinelli lo escuchó buena parte del país. No en Clarín, no lo han pasado todavía en TN. Le buscan la vuelta en el diario para seguirlo condenando, aunque no tuvieron más remedio, porque se ve que llamaron al dueño de la empresa, que reconocer que para el dueño de la empresa estaba todo bien y probado. Y además dar cuenta de que allá en el sur, en Chubut, lo que se produjo fue una cuestión política, como siempre. Alguien que le tenía ganas de pasar una factura a Marcelo Tinelli y lo hizo. Y después vino la refutación. Pero Tinelli tiene esta ventaja. Sabrá, no solo Tinelli, cualquier persona, que en este momento hay quienes están presos por la tragedia de Once y que nunca pueden ser escuchados y que fueron llevados a la cárcel cada uno de ellos de la peor manera. ¿Sabrán lo poco que se lo escuchó a Zannini cuando lo metieron preso por una cosa que ya no existe ni como causa? ¿Recordarán lo que fue el seguimiento que hicieron del famoso dólar futuro de Cristina Fernández de Kirchner? Que si nos da el tiempo vamos a recordar una jornada memorable, porque hoy se cumplen cuatro años de aquel 13 de abril del 2016, cuando apareció con su primer discurso en Comodoro Pi. Al menos Tinelli puede hacerse escuchar, porque, bueno, aquí está, en nuestra columna. Estuvo en muchos lugares de la televisión hoy. Tiene poder de refutación. Hay gente que nunca llegó ni a la 0,0000 parte de aquello que el poder brutal de Clarín ha llegado. Capitalismo, mentiras, bueno, todo lo que podemos encontrar también cuando se trata de millones y millones y mucho poder, como dice Alberto Fernández. Su fin, esto que yo llamo el capitalismo especulativo y financiero. Eso ya no existe más. Eso ha demostrado lo efímero que es. Lo fácil que puede terminarse por la aparición de un virus microscópico que consume, que mata consumidores. Por lo tanto, no... Sí, lo falso, lo falso. Absolutamente, absolutamente. Esto es el capítulo de comunicación. Me llama la atención que usted cita muchas veces a Peter. Alberto Fernández. Sí, lo estoy diciendo a la pregunta de Leandro Gabriel y que él me conduce aquí con la producción de Julián Capazo y Anabela Sánchez. Anabela, que es una compañera nuestra que fue de vacaciones a Tailandia y justo le cayó la cuarentena y está todavía en Tailandia. Y desde allí, trabaja como si la tuviésemos aquí al lado. Lo que dice Alberto Fernández, tiene que ver justamente con el establishment, con eso contra lo que hay que jugar todos los días. Pero se defiende entre todas maneras. Salen los canales, salen los periodistas, todo el mundo como horrorizado porque dijeron de Roca que era un miserable. Lo dijo Alberto Fernández. Vamos a mostrarles que Alberto Fernández tiene razón cuando ante la pregunta de si se arrepiente de haber dicho tamaña cosa con respecto a Roca, si se arrepiente de haberlo hecho. Y van a tener la respuesta de Alberto Fernández. No sabía Alberto Fernández es que Roca ya lo había hecho en Italia y murieron miles de personas en Bérgamo, donde están las industrias. La huya de allá la maneja el hermano de Roca. ¿Lo puede creer? Bueno, y allí consiguieron que lo que cuenta Alfredo Sayat sea una dolorosa verdad. ¿Dónde hubo más muertos? ¿Dónde hubo más infectados? En Bérgamo. ¿Por qué? Bueno, porque en el título es salud y economía, una nota ejemplar como siempre de Alfredo Sayat. Elegir entre uno y otro frente crítico es un dilema falso, como hace un ratito decía Kicillof. Mire lo que escribe Alfredo Sayat sobre lo que pasó en Bérgamo. Fechada en Roma, la crónica de la periodista Alba Sidera detalla que en la región de Lombardía, donde Tenaris es una de las principales empresas. La firma de los Roca junto a otros conglomerados reunidos en la Cámara Empresaria Cofindustria Bérgamo repudiaba la posibilidad de cuarentena con la campaña en redes Bérgamo non si ferma. Bérgamo no se detiene. Esto es lo que decían. Esto es lo que hicieron. Y mire el dolor que ha provocado. No es eso lo que viene. Porque lo que quiero mostrar ahora es que la nota de Alfredo Sayat se corresponde como siempre y plenamente con la verdad. ¿A quién vamos a recurrir para demostrarlo? Al propio Roca. Para que quede claro que lo que dijo Alberto Fernández es casi quedarse corto. Esta es una carta que le manda Roca a los intendentes de Zárate y Campana. En una parte dice en Italia y en particular en Dálmine en la provincia de Bérgamo lugar querido por muchos de los que contribuyeron con la fundación de nuestra empresa en Campana sufrimos con antelación el impacto pleno de pandemia. En esa provincia tuvimos lamentablemente una importante cantidad de contagiados y fallecidos entre los que hay muchos seres queridos y cercanos a nosotros. Aprendimos de esta experiencia dolorosa y tenemos el compromiso ahora de compartir la lección aprendida que costó algunos miles de muertos para poder contener el impacto del contagio en nuestras comunidades. Esto es lo que ahí está la firma de Pablo Roca. Una carta de estos días enviada a los intendentes de Zárate y Campana. Él mismo lo está contando. Se mandaron la Prohibita el nombre de lo que le quiso hacer a la Argentina. Pero cuando se lo quiso hacer a Alberto Fernández a su gobierno y a todos nosotros Roca ya sabía lo que había sucedido en Bérgamo. Habla de los seres queridos que tuvimos que despedir. Hay una crónica de esta mujer albacidera que si usted la busca se estremece como fotografiaban desde los pisos superiores en Bérgamo el paso de los camiones que llevaban los cadáveres a la noche en los primeros días para que no fuera tan evidente lo que estaba ocurriendo. Y después de todo eso tanto lamento porque le dijeron miserable caceroleros salieron claro son como Roca cada uno elige en la vida a quien quiere admirar o a quien quiere apreciar o a quien quiere apoyar el que elige Roca bueno elige Roca estas son imágenes de Bérgamo mire usted esto es lo que se sufrió en Bérgamo donde murieron médicos porque todo vino sobre la marcha atroz lo que ocurrió con la pandemia allí en toda Italia donde hay más de 20.000 muertos pero la mayor cantidad son de Bérgamo y ocurrió particularmente en Bérgamo y en el norte italiano fíjese que no tanto en el sur porque es donde están las fábricas es donde están las grandes industrias mire usted esto este es el dolor que hubo y esto es lo que sabía Paolo Roca cuando le quitó 1500 trabajos al país cuando le quiso decir al gobierno no me pares el país porque yo te paro a la gente y te la tiro en contra y te tiro a los periodistas a los serviles a los que no pueden tolerar de ninguna manera que digan algo sobre Roca caramba lo que dijo está bien porque este es un comportamiento miserable se murió la gente en Bérgamo miles de personas y después cuando ocurre lo de la Argentina no le tiembla el pulso a Paolo Roca para echar a 1500 trabajadores y servir de ejemplo a todos los que en la asociación empresaria argentina linda banda que tiene que padecer la Argentina desde hace tanto tiempo siguieran sus pasos y procedieran de la misma manera escúchelo otra vez en la pregunta la respuesta firme que es lo que me interesa que da Alberto Fernández a ver si estaba arrepentido demuestran que no tenía razón dice perdoná Alberto Fernández cometió un error ayer retuiteando algo yo no sé si exactamente lo hace él o como me pasa a mí hay alguien que maneja el tuit se pueden haber equivocado quizás no había nombre de un periodista al que no debió de ninguna manera atacar de esa forma está muy mal pero en esto y pidió disculpas porque cuando hay argumento y cuando uno ve que se ha equivocado hace bien cuando uno pide perdón está también queriendo el perdón de Dios esto es algo que tenemos aprendido pero cuando no hay argumentos cuando no hay elementos ¿por qué pedir perdón? ¿porque es muy poderoso el Señor? no y le hemos demostrado con las propias palabras de Roca que es lo que ha sucedido hoy hace 5 años que se fue Galeano ¿lo puede creer? actúan como los mafiosos secuestran países cobran rescates pero no devuelven a las víctimas los rescates se llaman servicios de deuda y que dictan órdenes a los gobiernos gobiernan a los gobiernos porque el Fondo Monetario Internacional se llama internacional pero lo dirigen 5 países que son los que toman las decisiones porque el voto el derecho de voto se da en proporción al capital invertido entonces los que tienen más dinero ahí son los que de veras mandan son 5 países los que gobiernan el mundo después hablan de democracia ¿qué democracia? si 5 países mandan sobre todo los demás que grande ¿no? un toque del 13 de abril de hace 4 años en un minuto está Gustavo Silvestre con su notable programa pero permítanme este minuto del 13 de abril esto es de la película Tierra Arrasada las imágenes bajo la lluvia de la gente que creía cuando muchas veces se preguntan ¿cómo puede ser que Cristina Fernández sea vicepresidenta de la república? ¿cómo puede ser que tenga esta gravitación en la vida política de la Argentina? este acto de amor es inolvidable la llevaban a declarar por uno de los temas más impresentables que recuerdo en toda mi vida el peor es el memorándum con Irán pero este de los dólares a futuro es todavía por lo menos tan bochornoso eso ocurría hace 4 años Cristina Fernández de Kirchner aparecía por primera vez después de haber dejado de ser presidenta las calles eran ríos de bandera había lágrimas mezcladas con la lluvia y había un amor muy grande por esta mujer que volvió 4 años más tarde a ser primera figura de la política nacional amigos quedan con Gustavo Silvestre la seguimos mañana si Dios quiere salu que ha 5 6 6 6 6 7 6 the 10 10